Música Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Música 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 Para que te hiciera un cariño tan sencillo Para que te hiciera un cariño tan sencillo Una mirada me bastó para entregarte mi amor Una mirada te bastó para entregarte mi amor Una mirada me bastó para entregarte mi amor Una mirada te bastó para entregarte mi amor Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu alma Tú me dijiste que nunca, que nunca me he